Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, fíjense que me pasaron este chismecito, es de Colombia, pero así me lo pasaron tal como está aquí, nada más el contexto y unas fotografías. Pero el día de ayer se puso en contacto conmigo la chica del chismecito, fíjense, aún sin subirlo. Me imagino que le han de haber dicho, pásaselo a Tere, pásaselo. Entonces ella me dice, mira lo que me acaba de mandar esta chica, porque la había bloqueado y la desbloqueó solo para decirle algunas cosas. Entonces les voy a dar el contexto, les voy a pasar los mensajes que le escribió ella y después todas las capturas desde que se inició el trato para ver quién es la ratera, porque le está diciendo ratera a la otra. Es de una decoración que le hizo a esta chica que al parecer es influencer de allá de Colombia. Vamos a ver el chismecito. Buenas tardes, les quiero contar lo que me pasó el día jueves. Una señorita me contacta para que le decore. Yo le digo que no hay problema, le mando mi cotización y ella acepta. Fui, le monté la decoración y me dice que ya me transfiere y nunca lo hizo. Yo siempre cobro el 50% antes de la deco y el otro 50% al finalizar, pero como ella me contactó de un día para otro, no le vi el problema de montarle la decoración. En fin, me robó, me siento muy frustrada porque me toca muy duro y no saqué ni lo invertido. Para remate, fue lejos de la ciudad y gasté pasajes. Espero que esto no le pase a más nadie. Feliz día. Mira, es la de la foto para que no les pase lo mismo. Ese fue el trabajo que le realicé. Y aquí muestra el trabajo que le realizó, que por cierto fue en un barco o un yate o no sé cómo decirles. ¿Qué cosa más linda? Concesión de fotos y todo. Ah, porque déjenme decirle que ella subió sus fotografías a sus redes, ¿verdad? Entonces, después de subir la publicación, la desbloquea y le manda estos mensajes. Mira, maldita, quita mi ubiclición, mi misión. Antes que te raye, yo te voy a denunciar por lo que estás haciendo. No me conoces, ya verás. A ti nadie te dijo que yo no te pagué, maldita arrastrada. Quita mi ubiclición, que fuiste tú quien me robó, estafadora. ¿Eres conchuda? Yo te robé. Que yo sepa hice mi trabajo y no me pagaste. Te cobré muchas veces muy amable y me dejabas en visto. ¿Quién es la ladrona? Muéstrame las transferencias porque a mi cuenta no me han llegado. Que no te pagué, porque no dices la verdad. Quita mi publicación ya, de ahí vas a tener problemas. Voy ya mismo a poner la denuncia. Querías cobrar cosas de más, por Dios. Ponla. Me parece muy bien para mostrar las pruebas de todo. Y me terminas de pagar para ver quién es la ladrona. Ahora vamos a ver quién es la ladrona. Hola, buenas tardes. Gracias por comunicarte con detalles, Sam. Por favor, haznos saber cómo podemos ayudarte. Mi vida, para decoración en Guatape, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Para qué fecha? 4 de agosto. Disculpa, ¿no tienes peluches para decorar? ¿Lo buscas muy grande? Sí, grandes, pequeños, solo alquilados, pues. Pero la decoración es en rojo, en una casa bote en Guatape. Es para mi cumple. Hola, no me dio respuesta. Hola, nena, qué pena. Enseguida te mando fotos. Porfaz, necesito saber presupuesto. ¿Quieres peluches y bombas? Sí, amor. Mi decoración es en una casa bote. ¿Qué me recomiendas tú? Es este. Voy a mirar ideas y te comparto. Pero, ¿sí tienes los peluches, amor? Sí. Yo quiero todo rojo con dorado. Ok, mándame fotos a verlos. Pero tengo apenas tres y no son en esos colosos, colores. ¿Cuáles serán? A ver, fotos. Ok, perfecto, espero. Mira, tiene rosas de estas. Así que se enreda en los tubos del bote. En dorado, rojo, no sé. Sí, tengo, pero son rosas. Para decorar todos los tubos. Exacto, me muestra. También, y con globos, pues. Color rosa, qué pena. Mire, un arco así, pero en los colores que quieres. Y aquí le manda fotos de cómo podría quedar la decoración. Este es un oso. Le podemos poner un moño rojo. Este es otro. También le puedo poner un moño rojo. Sí, me gusta. Los dos con un moño rojo, sí. Y le cuelguen dos globos de corazón con helio a los lados. Que se vea grande. Súper. El otro oso sí es grande. El que está en la cama. Sí, lleva los dos. Sí, ese me gusta. Tienes que decorarlo lindo. Ajá, y lo de la decoración, todo con globos. Toda la parte de arriba con arcos de globos. Y quiero muchos pétalos por el jacuzzi y la entrada, donde están las escaleras, ¿sabes? Reina, ¿las bombas doradas las quieres reflex? Eso es reflex. Ok, algunas sí. Las demás normal, pues. Brillantes. Me imagino que usaras unas así. Y a las demás pequeñas, normales, ¿no? Mira, estas son doradas normal. Eso es amarillo. Eso es amarillo, no me gusta. Quiero como estas. Es dorado del normal. Se ven amarillas. No me gusta. Y esas son reflex. Estas sí. Sí, dame presupuesto, porfa. Sí, serían rojo y dorado, ¿no? Sí, ya estoy haciendo cuentas. Por ahí, ¿cuántas, Anelio, quieres? ¿Solo las del oso? Porfa, a ver qué presupuesto me das, que ya varios me dieron precios y comparar, pues. No, quiero en donde va el jacuzzi, como unas 10, no sé, aparte del oso. ¿Pétalos también? Sí, claro. En las escaleras y en el jacuzzi en la cama. Si consigues el otro peluche, lo colocamos en la cama. Yo llevaré las sábanas blancas para la cama. Pétalos, escaleras, cama y jacuzzi, un peluche grande con bombas helio 5, un peluche mediano 3 bombas helio, un arco orgánico, dos tonos, un reflex, enredaderas en dos barandales, 15 bombas helio. Reina, por todo te cobro 500 mil. Trabajo garantizado. Te cobro eso porque me encuentro en Medellín y debo viajar con todas las cosas hasta el lugar. A las 12 puedes comenzar a decorar el día jueves, o sea, pasado mañana. Te mando a la ubicación. Nosotros llegamos a las 2 de la tarde. Te pagaría ya en efectivo, ¿perfecto? Espero seguridad, por favor. Mira, ve, así, algo así quiero. A esas letras, pero que digan Astrid. Perfecto, también las podemos agregar. Ok. Ok, está bien, mañana te mando algo de plata, pues. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mami. Es para yo salir a comprar todo lo que necesito porque mañana no me da tiempo. Ok, sí, esa ahorro la cuenta. Mira una pregunta. ¿Cuántas personas van a decorar? Y otra cosa. Me das los nombres, porfa, que me lo piden allá. Andrés Fondegra Zavala es mi hijo. ¿Y quién más? La decoración siempre trabajo yo sola. Qué bueno, amor. Sandit Zavala Cadavid. Ok, tú sola enrixes. Puedes a las 12. Todos llegamos a las 3. ¿Sí te da chance, amor? Sí, claro. Soy súper rápida. Me confirman ahorita. ¿Al fin dónde es eso? Porfa. Es aquí, amor. Bueno, reina. Y aquí la transferencia por 169.260. O sea, ni siquiera la mitad de lo que ella le iba a cobrar. Amor, ahí está la referencia, transferencia. Ahora te mando más o mañana te pago lo demás, ¿sí? Tranquila, era para comprometernos. Dale, mami, pues. Está bien. Que quede todo bello mañana, pues, con el favor de Dios. Con el favor de Dios, así será. Sí, en la casa bote. Ya te mando fotos. Listo. Todo eso ve la parte de arriba. Dame un tiempo, me desocupo y miro todo bien. Ok, ok, sí está bien, perfecto. Ese también, ¿no? En la entrada mejor. Sí, es cumpleaños, pero sí creo que se pueda poner. ¿Te llevo ese letrero? Sí, ese amor. Nena, buenos días. Ajá. ¿Cuánto me estás diciendo que te tengo que dar, mami? Tú me diste presupuesto. Ya eso, ahí no es culpa mía lo del señor, imagínate, amor. Sí, reina. Te pagaré 500 mil pesos. Pero a mí se me sale de las manos. O sea, yo no puedo más. Yo tampoco no estaría ganando nada. Y no puede quedarme mal a esta hora. Iría solo a montarla. No, y yo ya que compré todo. Bueno, te vas conmigo entonces en el taxi. Está bien. Y listo. Pero ¿a qué hora te vas? El peluche es muy grande y llevo muchas bombas de helio. Ok, está bien, yo pago otro taxi. En bus sí también podría ser. Entonces hacemos así. Entonces sí. No, dale pues. Te vas conmigo entonces. Está bien. Te aviso a qué hora nos vamos. Anoche. Ah, ok. Sí, ¿a qué hora? Bueno. Dale, amor. Nena, ¿te vas muy tarde? Bueno. Amor, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación. Voy a buscarte. Hola. Hola. Nena, estoy esperando el resto del dinero. Sí, pásame la cuenta de nuevo. Es que mi amigo se quedó sin pesos. Reina, hola. Necesito que por favor me colabores. Tengo que comprar unas cosas. Reina, la verdad no me gusta estar detrás de las personas. Dime si me vas a hacer la transferencia o no. Me da mucha tristeza que fui a hacerte la decoración con todo el amor del mundo y seas así. ¿Sabes? En esa decoración, en vez de tener ganancias, tuve, fue pérdidas. No saqué la plata de lo que invertí. Espero que esa plata te sirva más a ti. Ya te la hacen. Aún estoy esperando. ¿Sabes? Estaba esperando que al ver que no me vas a pagar, te voy a publicar en tus redes para que las personas vean lo falsa que eres. Que juegas con las personas. Y pues bueno, ahí está toda la conversación. Faltaron los audios. No sé por qué en una parte al final le dice, no sé si es que le estaba cobrando más. Porque ella le dice que ya le había hecho presupuesto y que no puede más. Pero aún así, que después le haya dicho que eran más de los 500 mil, solamente le dio ciento y tanto, ¿no? O sea, no le dio ni siquiera los 250 mil que era la mitad de lo que le había hecho del presupuesto. Y todavía le dice que es una ratera. No entiendo. Y pues bueno, aquí está la publicación de la chica. Aquí al parecer el perfil de esta otra chica. Que la persona que me había compartido primero el chismecito dice que es influencer. Allá en Colombia, ¿verdad? Entonces a lo mejor tengamos repercusiones por parte de esta persona. O sea, que espero que me mande mensaje o me mande a sus seguidores para tirar hate y tratar de tirar el video. Todo sea por amor al chisme. Oigan, por cierto, el día de ayer se puso en contacto conmigo la pastelera. Que muchas personas estaban a favor de ella. Y me dio bendiciones y que todo lo malo se regresa. Que porque yo le estaba haciendo mucho daño. Que ella quiso llegar a un arreglo, pero que la chica la bloqueó. Y muchos de ustedes hicieron ese comentario. Que la chica se puso de orgullosa y que la había bloqueado. Pero yo no sé si ustedes no se dieron cuenta de algo. Ella tuvo dos oportunidades para decirle de qué manera se podían arreglar. Y no lo hizo. Desde un principio ella le dijo, no te voy a poder entregar. Si quieres que se haga el trueque, ven a mi casa. En ningún momento le dio opciones más que ir a su casa. Y ese no era el trato. La otra chica de San Nicolás a Podaca son mínimo dos horas de ida. Y dos horas de regreso. Por eso le dijo la chica, estás muy lejos. No me conviene. O sea, no le convenía ir hasta allá. Habían quedado en el centro. Porque donde le dijo ella en Metro Cuauhtémoc es ahí en el centro. Entonces es un punto intermedio entre las dos. La segunda oportunidad. Cuando le pudo haber dicho, bueno, entonces pagamos un didi entre las dos. Fue cuando le tiró su rollo, que la clienta, que cinco mil pesos, que doscientas personas. O sea, ella no tenía por qué darle explicaciones de nada. Ella lo que tenía era que haber dicho eso. O sea, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? Si nos interesa a ambas. Así como muchos están diciendo, es que la pastelera no tiene la culpa que la otra chica no tenga en qué moverse. Bueno, tampoco la chica de las flores tenía la culpa de que a la pastelera le hayan cambiado esa fecha de pastel. O sea, ninguna de las dos tenía culpa. Aquí el compromiso estaba hecho. Y muchos dicen, es que el compromiso del pastel de cinco mil pesos, es que compromisos son compromisos. Así sea un pastel de cinco mil o un pastel de cien pesos, son compromisos que se hacen. Y se tienen que cumplir. Muchas personas fueron a comentar, no sé si venían del perfil de ella. Es que ella quiso arreglar. Eso dice ahorita ella. Tuvo oportunidad para hacerlo y no lo hizo. Yo creo que cualquiera de ustedes se hubiera molestado de la misma manera. Si a la mera hora te dicen, es que no te voy a poder entregar. Obviamente te enojas y lo bloqueas. Bueno, pues ya. A la tiznada, ¿verdad? Si me estás diciendo que no, pues no. Y ya. En ningún momento trató ella de solucionarlo. Ahora ella dice, es que si hasta su hija fue a comentar. Es que si ella le iba a decir. Eso lo están diciendo ahorita. Ninguno tenemos la certeza de que realmente iba a ser así. Y luego me dice, es que me estás haciendo daño. O sea, tirándose a víctima, como todo mundo lo hace. Que yo la estoy exponiendo. Le digo, te expusiste tú sola. Y te diste a conocer tú por tu mala acción. Por no haber cumplido un trato que ya tenía. Ahora ya sabe que todos suben a las redes. Si no lo subía yo, lo iba a subir ella. O no sé si lo subió ella. O lo iba a subir alguien más. Pero de que la iban a exponer, lo iban a hacer. Ahora otras personas dicen que era mucho lo que ella iba a dar por las flores. De las flores eran, creo, me dijo ella que era una caja de arriba de 600 pesos. Y ella no le pidió. Ustedes vieron las capturas. Ella fue la que le ofreció todo. Si fue mucho, fue poco. Ella lo ofreció. Yo estuve platicando con la chica después. Y le dije, a lo mejor se le hizo mucho lo que te iba a dar. Y a lo mejor por eso ya no quiso hacer el trueque. Pero pues se lo hubiera dicho a los 10 días. Que ella le mandó mensaje y le preguntó si se va a hacer el trueque. O sea, todavía 10 días después de que hicieron el primer trato. Ella le volvió a mandar mensaje. O sea, si no le dijo nada a los 10 días, entonces no se había dado cuenta de que era mucho. Porque muchos dicen, es que a lo mejor este le estaba dando mucho. Pero pues nadie la obligó. Ella solita ofreció lo que iba a ofrecer por lo que le iba a mandar ella. Así que no sé si seguirán pensando lo mismo después de lo que les aclaré. Porque muchos decían, es que que pague Didi. Es que a ella le convenía. Es que no, no le convenía. Y pues bueno, yo nada más quería aclarar eso sobre el chismecito de ayer. Y pues ahí se queda este otro chismecito. A ver si no nos cae la voladora con los seguidores de esta chica. Pero bueno. Todo sea por el chisme. Adiós.